Estudio Bíblico Devocional en la Familia Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico para Shad de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel, Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Bien, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo de Estudio Bíblico Devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les damos la mejor y cordial bienvenida a nuestro Parachat de la Semana, Vallera. Un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción y de bendición en nuestro día de hoy. Parachat en familia, para la familia. Bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar conectados con nosotros en el día de hoy, en esta parte número dos de el Parachat Vallera. Muy felices, muy contentos de estar con ustedes hoy. Saquen lápiz, papel, la palabra del Eterno. Vamos a estudiar este Parachat del día de hoy. Una enseñanza extraordinaria que se merece sus tres diferentes cuatro partes. Pero hoy vamos a tratar de resumir todo lo posible. En el Estudio Bíblico Devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Pues muy bien, dentro del tema de nuestro Parachat de Semana, Vallera, es mucho tema por tratar y vamos a tratar también de avanzar en lo más posible. En el capítulo 18, verso 16, hay un aspecto muy interesante con el que quiero dar comienzo a nuestra reunión. Dice el verso 16, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Ahora, vean el verso 17, y Yahweh o Adonai dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Es interesante porque nos menciona los tres mensajeros, los tres ángeles. Pero a su vez el verso 17 ya nos habla de Adonai de manera particular. Ahora, si vamos al capítulo 19, en el verso 1, dice la palabra, llegaron pues los dos ángeles, los dos malaj, malajín. Entonces la pregunta es, salen tres, van en dirección a Sodoma, pero finalmente dice la palabra que entran solamente dos a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viendo los Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Entonces vemos que la escena que estuvimos compartiendo justamente ayer, cuando Abraham está en el encinar de Manred, allí en la tienda, en la puerta de su tienda, dice que los vio y corrió a recibirlos. Pero también nos indica que se inclinó a tierra, y hablamos de que los ángeles no esperan ese tipo de adoración, por lo tanto consideramos que dentro de los tres, sin lugar a dudas, está la presencia del Mashiach, y él lo reconoce. Pero ahora aquí nos damos cuenta que, sin embargo, cuando llegan los ángeles a Sodoma, Lot, que ahora tiene una posición de juez y de autoridad a la puerta de entrada de Sodoma, también los reconoce y también se inclina para recibirlos, y los invita inmediatamente a que ellos vayan a su casa. Sin embargo, ellos no están como muy renuentes a aceptar esta situación, por lo tanto él tiene que insistir y insistir para que vayan consigo, vayan con él y lo acompañen a casa. Y ellos respondieron que no querían ir, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Vemos que hay una gran diferencia en los dos momentos, tanto de Abraham en su carpa, en su tienda, con Sara, que ofrecieron la comida, versus el caso de Lot, que aquí es él directamente quien tiene que preparar los alimentos. Y el tema de los alimentos, Camilo, lo quiere compartir. Sí, es muy importante porque ahí hubo una conexión tan extraordinaria, lo decíamos en la parte número uno de esta parte del Parashah Bajerá, que Abraham hace todo lo posible para darles la comida a ellos. Y después vemos la misma cosa en Lot, que él automáticamente dice, no, estos son hombres del Eterno, tengo que cocinarles comida, y lo vemos en el verso 3 del verso 19. Correcto, capítulo 19, verso 3. Mas él porfió con ellos, les rogó con ellos, habló con ellos, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Creo que es muy importante, y yo les invito a que hagan esto, que regresen al verso 17, 18, 19, que marquen las edades de Abraham, porque es muy importante, porque nos está dando entonces una regla del tiempo, de que no pasaron, bueno, hubo una gran diferencia, digamos, podemos darles un ejemplo del verso 16, de capítulo 16 al capítulo 17, dice, era Abraham de 86 años, y en el verso 17, 99, o sea que se saltó una gran cantidad de tiempo allí, la historia. Pero vemos que aquí lo de Lot y Abraham es en el mismo tiempo, o sea, él se ve con estos tres ángeles, con estos tres varones, muy importante, no tipifican el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eso se predica mucho, hoy en día eso no significan estos tres varones, se postra delante de ellos, pero justo de terminar esta reunión con ellos, ellos automáticamente toman ya su destino a Sodoma, Yahweh dice, ¿será que le cuento a Abraham? Bueno, sí, le voy a contar, claro, ahí es una gran diferencia, porque nos está, es como, la persona que escribe nos está diciendo como lo que Yahweh pensó en sí, pero por supuesto Yahweh ya tiene sus planes perfectos, ahí es solo una descripción. Pero lo que quiero decir con todo esto es que es en el mismo tiempo, en la misma semana, en el mismo Moedim. Con esto dicho, entonces vemos que Abraham primero cocina una comida, Yahweh le dice, en el tiempo de la vida, como lo vimos en la parte número uno, en el tiempo de la vida te voy a dar un hijo. Y muy importante esto, ¿por qué? Porque en la comida que le da Lot estamos viendo que es la misma semana. ¿Qué significa esto? Que es la semana de Pesach, la semana de Hack Massad, donde se organizan dos cosas. Porque acuérdense que en la misma semana hay una misma fiesta. Entonces, con esto dicho, es muy importante notar de que lo que Lot está haciendo es celebrando en sí lo mismo que su padre Abraham está en otro lugar haciendo lo mismo. Así que muy importantes esos detalles en la misma semana y en el mismo tiempo. Bueno, vemos nosotros que lo que está sucediendo, nada más y nada menos que en Sodoma y Gomorra, no nos olvidemos de un punto importante de este nivel en donde el Eterno nos quiere dar una lección. ¿Por qué yo creo que la gente piensa que el parachá de hoy fue del pasado, que Sodoma y Gomorra ya pasaron? ¿Y qué trascendencia hoy tiene para el parachá en la familia, para la familia? O sea, resulta que estos son juicios del Eterno para los tiempos de hoy. Un gran juicio que vino sobre la tierra fue el diluvio. Pero si nosotros leemos la llegada de los ángeles, Yahweh le dijo a Abraham, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Lo voy a destruir. O sea, es un juicio que va a haber, ¿verdad? Me gustaría, Pastor Roberto, si eres tan amable y me buscas en Isaías capítulo 13, verso 19. Voy a llegar a dos versículos bíblicos que quiero compartir con ustedes para que vean la trayectoria que el Eterno nos quiere dar con la palabra juicio. De hecho, ayer cuando grabamos el programa, por favor, no lo pierda, la primera parte. Como que se me escapó de esa parte y creo que si se me escapa en este momento, se me va a escapar otra vez. Resulta que hoy, en el 5779, 5780 ya del calendario bíblico, nosotros estamos viendo el parachá ballera. Cuando nosotros tomamos el parachá ballera y lo colocamos en el contexto de la cartelera del cielo, pero lo que está sucediendo hoy a nivel mundial en las noticias, no nos vayamos muy lejos de un juicio, ¿verdad? Por supuesto. Leamos, por favor, Pastor Isaías capítulo 13, verso 19. Dice la palabra, Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Adonai. Entonces, Yahweh dice, así como hay un juicio para Sodoma y Gomorra, le declara un juicio que va a haber para Babilonia. Pero váyase conmigo para que vea a Yeshua lo que habló del juicio de Sodoma y Gomorra en Lucas capítulo 17, verso 29. Veamos la trayectoria. Yeshua no nos dice a nosotros, olvídese de Sodoma y Gomorra. Lot está allí y Lot juega un papel súper importante en el Parachá para el día de hoy en nuestras vidas. Lucas capítulo 17, verso 29. Dice esta palabra, Esta palabra me tiene a mí tocada, Camilo, y el Pastor. Llegar a este momento de lo que Yeshua dijo, sacó a Lot, pero destruyó a Sodoma y Gomorra. Nosotros hemos tenido una paracha, la iglesia, donde tocamos el tema de Lot y vimos que Lot se portó mal, escogió la llanura, se fue para Sodoma y Gomorra, dejó a Abraham, conflictó con Abraham, todo lo que nosotros hemos visto de Lot. Pero llega este momento en que Camilo acaba de leer y resulta que Lot viene a sacar panes y levadura a la mesa de los ángeles. Correcto. ¿Qué clase de hombre era este que viene a sacar una comida de una Moedín, de un entendimiento toráico de Moedín? No es judío, no está en las fiestas del Eterno y este hombre tiene una posición espiritual. ¿Y por qué Yahweh saca precisamente a Lot del Sodoma y Gomorra? Eso quiero compartirlo más adelante. Permíteme si puedo por un momento hacer una pequeña interlación allí, porque esa pregunta es una pregunta, como usamos esta frase, del millón de dólares. Profunda. Es decir, observen, cuando el tiempo de Noah dice que era tanta la maldad en el pueblo que de continuo, de día y de noche, a todo momento, en todo tiempo, los pensamientos y las intenciones del corazón de la humanidad, porque ahí es humanidad, era el mal, de continuo el mal. Es decir, que absolutamente el diluvio, ese juicio fue para la humanidad. Pero aquí ahora vemos que hay un clamor en Sodoma y es un clamor porque el pecado ha llegado a tal condición de, ¿cómo lo puedo decir? De aberración que ahora el Eterno escucha ese clamor. Y saben, cuando estaba leyendo este texto, estuve pensando en varios aspectos para que consideremos ahora que tú hablas, Manapilli, sobre el siglo XXI. Estamos viendo a nuestros países en Venezuela, en Bolivia, en Chile, en Brasil, en el mismo Colombia, alrededor, en Nicaragua, México. Estamos viendo a nuestras naciones en un nivel terrible de corrupción, en política, en tipos de contratos, a todo tipo de empresa empresarial, la corrupción. Pero es importante que haya un clamor del pueblo, amén. Dígame, pastora Piglia, hay un clamor de oración, de intercesión, porque el Padre Eterno está escuchando ese clamor. Y algo sucede aquí. Miren cómo precisamente Abraham, y me gusta el diálogo que hay entre Adonai y Abraham. Hermoso. Porque recuerden que es amigo de Dios, y es un diálogo. Pero la pregunta es, ¿acaso Abraham entra como en una discusión con el Eterno? ¿Cómo que vas a destruir Sodoma? Momentico, momentico. Y empieza el regateo. ¿Puedo usar esa palabra? Regateo para nosotros, en nuestro país de origen, Colombia, es tomar un precio y bajar el precio hasta lo más posible a fin de negociar. No sé cómo se dirán otros países. Aquí, vamos a ver, Abraham da principio al regateo, y empieza a regatear. Si hay 50, Abraham pide al Eterno que si la ciudad se perseveraría, se salvaría si hubiese 50. Pero, ¿a dónde quiero llegar con este pequeño análisis? No lo vamos a entrar, solo lo voy a mencionar. Ese 50 no es simplemente un número. Ese 50, llevémoslo a porcentajes. Si el 50% de la población fuese justa, ¿se salvaría la ciudad? Y luego empieza el regateo, y luego nos dice que hubo si había 45, luego viene que el tercero es si hay 30, posteriormente nos dice que si hay 20, y finalmente llega al 10. Pero mi pregunta es, a ver, hermano Camilo y hermana Pili, atención a la pregunta, y ustedes, hermanos, atención a la pregunta, ¿por qué Abraham solamente regateó hasta el 10? ¿Por qué no regateó el 9? ¿O el 5? Yo quiero saberla. ¿Por qué? A ver, pastora, ¿por qué? Porque Abraham vivió las 10 pruebas. Bueno, esa podría ser una, pero algo más, algo más. Les di la pista, y les dije, si hablamos en porcentajes, observen, si el 50%, si el 45%, si el 30%, si el 20%, si el 10% de la población fuese justa, ¿acaso aún todavía destruiría la ciudad? Ese 10% es una persona en medio de mil. ¿Me están entendiendo esto? O sea, si de mil habitantes, 500 son buenos, aplican para ser justos, por lo menos creyentes, entonces salvarías la ciudad. Cuando llega al 10, es el 10%, el 10% representa uno. Entonces, ese 10% que representa uno, ¿quién sería? Lot. Su sobrino. Miren qué interesante. Porque si ustedes observan ese regateo, ese diálogo entre Abraham y Adonai, Abraham no menciona a Lot absolutamente para nada. Digamos que está intrínseco. No quiere decir que él no esté pendiente de su sobrino. Pero no lo menciona. Pero cuando nos habla de ese 10%, en ese 10%, sí estamos entendiendo. La unidad no dijo 9. Porque si hubiese dicho 9, es decir, hubiese salido Abraham sin un brazo. Porque no hubiese salido Lot completo. El 10 es la unidad, es el 1. Esa es la persona. ¿Cómo les parece? Yo creo que lo que estás diciendo, lo estaba leyendo también en el verso 23, es cuando ya Adonai dice, ¿será que le cuento a Abraham lo que voy a hacer? Sí, 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 se lo voy a contar porque él es un hombre justo, sus hijos van a ser de bendición. Y él dice, y se acercó a Abraham. Y uno se puede como imaginar hoy en día lo mismo. O sea, acercarse a Adonai y dice, ¿Destruirás también al justo con el impío? Eso es muy interesante. Porque ahí él le está diciendo, o sea, yo creo, yo, o sea, honestamente en mi opinión, es mi opinión, es que Abraham no quiere ni contar, o sea, claro, Yahweh sabe todo, conoce todo, pero él no quiere decirle, es que mi sobrino Lot está en la ciudad de perdición. Como si Dios no lo supiera. Sí, o sea, como si Dios no lo, pero como para no avergonzarse al frente de Yahweh, él le dice, pero destruirás también al justo con el impío, o sea, ¿cómo vas a hacer eso? Y me encanta porque ahí también lo vemos en la vida de Moisés, cuando Moisés también le recuerda, más en el futuro, cuando vayamos en la historia, le recuerda y le dice, Señor, tú eres un hombre, tú eres un Dios justo. Sí. Señor, las otras. No estaría bien. No estaría bien, Señor. Claro. Pero es bueno, o sea, lo que está diciendo es Dios justo. Me encanta el verso 25 porque ahí vemos una idea también de Yom Kippur. En el verso 25 dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, Señor. Señor, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Me encanta porque es una frase de Yom Kippur. Pagarán justos por pecadores. Exacto. Pero entonces respondió Yahweh, si hallar en Sodoma y 50, y después mira, lánzate al verso 9, y mira las palabras, lo que le dicen las personas afuera de la casa de Lot a Lot. Le dicen, y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de elegirse en juez. O sea, este man, ¿quién se cree? ¿Cómo así? ¿Por qué es tan justo? O sea, ¿quién lo mandó a ser juez? Nosotros aquí vivimos la vida loca de Ricky Martin. Aquí no, aquí no, nunca te invitamos para que fueras un juez. O sea, que sí había justo, y ellos vieron que había un hombre justo al otro lado de la puerta, y le dijeron, ahora por haber abierto tu boca, te vamos a caer a ti, y ahí dice. Y caeremos peor. Y caeremos peor. Y fíjense que aquí es interesante, porque en todo este proceso, cuando viene el regateo, perdóname que insiste con el tema del regateo, pero cuando viene el regateo, el Eterno le permite a Abraham hablar 50, 45, 30, 20, 10. Pero cuando llega el 10, ¿qué dice? Y ya le dijo, el Eterno le dijo, Abraham, ya está bien. ¿Ok? Como le dijo alguna vez el príncipe de España a un presidente, cállate, cállate, Abraham. Y se fue. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Es decir, tú no me vas a cambiar las decisiones que yo he tomado, porque yo ya sé, es más, yo ya sé cuál es la intención de tu corazón. Yo sé qué es lo que tú realmente quieres. Ahora, vemos que esa celebración, que es el punto que estamos tratando de pasar, ya se celebra un Moadín, que aunque no tienen la Torah escrita, sin lugar a dudas, Lot conocía de la enseñanza que su tío Lot le había entregado. Perdón, gracias. Lot conocía la enseñanza que su tío Abraham le había entregado. Lo cual significa que era un hombre justo, recto. Aquí voy. Y surge ahí una palabra fuerte, porque es que evaluar a Lot es interesante. Porque aunque conocía de Torah, lo sabemos, porque su tío lo había enseñado, sin embargo, él estaba en una posición, puedo decirlo como de doble ánimo. Medias tintas. Estaba en un mundo de pecado, rodeado de todo el pecado posible. Sin embargo, él ahora tiene una posición de juez. Es decir, como que yo queriendo ser justo y arreglar esta situación, sin embargo, observen que cuando ingresan los dos hombres y pretenden retirarlos de su casa, Lot hace algo que es un poco fuerte de tratar. ¿Cómo se atreve a cuidar a los ángeles y prefiere entregar a sus hijas sabiendo lo que les va a pasar en manos de ese pueblo pecaminoso? Sin embargo, vemos esta responsabilidad tan fuerte en la vida de Lot, tanto que el Eterno tiene su misericordia, porque la misericordia de Dios es para siempre, su voluntad es buena, perfecta y agradable, que permite que Lot y su familia salgan. Vean que lo que estamos tocando en este tema tiene que ver con la generación de hoy. Me encanta la palabra cuando Caminito dice este man, de mileniales, habla este man. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 7, leámoslo desde el 6, si son tan amables, Yahweh está dándonos una claridad, y tenemos que señalar esta parte, porque a veces se nos escapa este momento tan importante dentro de lo que estamos hablando. ¿Alguien abrió la puerta? Dentro de lo que estamos hablando. Entonces dice, y si condenó por la destrucción, y si no, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, ¿verdad? Y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Voy a leerles el verso 7. Ajá. Y libró al justo Lot, abrumado por la... Nefanda. Nefanda conducta de los malvados. Porque este justo, y la palabra nos está haciendo una claridad. Absoluta. Porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma. Justa. Viendo y oyendo los hechos cínicos de ellos. Y el verso 9. Sabe el Adonai librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Maravilloso. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Por qué Yahweh salvó a Lot? Esa es una cosa que nosotros tenemos que hacerle una auditoría. Y te la voy a hacer... Te la voy a ayudar a hacer. Lot es descendencia de Noah. ¿Quiénes salieron de la calle de Noah? Salieron Zem, Can y Yafé. Cuando nosotros vemos la descendencia de Abraham, la descendencia de Abraham apunta a Zem, ¿verdad? Pero Lot también. ¿Qué vemos nosotros en lo que significa una rectificación generacional en el machía? Digámoslo así. Nuestro apunta a machía. Tanto Isaac apunta a machía, ¿verdad? Como Lot apunta a machía. Porque resulta que Lot tiene relaciones con sus dos hijas. Y de esas relaciones de sus dos hijas salen las moabitas. Y allá en la genealogía aparece una mujer preciosa, que vamos a tener un estudio poderoso para, si el Eterno lo permite, para los 50 días de Homer. Con Ruth. Ruth es una moabita. Según los eruditos bíblicos, no le creen que Yeshua sea el Mesías porque viene de la descendencia de las moabitas. Pero hay algo muy importante. Es que resulta que esa ley que está en el libro de jueces era solo la ordenera para la... Hasta la décima generación no podían entrar en genealogía del templo porque esa era una ley para los varones, pero no para las mujeres. Ruth llega a ser una moabita, pero una moabita que se convierte al pueblo de Israel. Y hágale, sígale la trayectoria y llega a ser la abuela de David. Y hágale una auditoría y vea las dos genealogías que se encuentran en el libro de Mateo y en el libro de Lucas a Machía. O sea que cuando Yahweh metió su mano por Lot, ahí estaba intrínsecamente la pelea espiritual por nuestro Machía. Interesante. Miran que estaba revisando aquí el texto bíblico y encuentro dos aspectos que pasamos por alto y solo lo quiero mencionar por un momento. Y es que dice la palabra que llovió azufre. Sí. ¿Verdad? Fuego y azufre. Y la importancia del por qué el tema del azufre. Porque el azufre es realmente un veneno. Dice que el veneno, el olor. Como un fomicida. Ese veneno quema, pero tiene una característica. Quema lentamente. Es diferente al fuego que conocemos. Por ejemplo, un incendio forestal. Ese tipo de fuego se avanza extremadamente rápido y se extiende. Pero el azufre es un fuego de llama lenta, de llama baja, si puedo usar esa expresión, que quema y produce además un olor, lo que se llama el bióxido de azufre. Es un veneno. Es decir, que si no mueren por quemaduras, finalmente van a morir de intoxicación. No había posibilidad de tal manera que alguien salvara su vida en esta situación. Y resaltar entonces el texto que leímos hace un momento, en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 7, porque veníamos a la pregunta, ¿por qué el Eterno permitió entonces que Abraham, vimos en el Parashah Lech Lechá, que Lot, perdón, Lot fue impertinente con su tío. Abraham, sabemos que la bendición la recibe Abraham, Lot, sin embargo, se siente apropiado de todas las bendiciones que Abraham recibe, considera que es prácticamente el hijo adoptivo de Abraham, considera que su tío va a morir muy pronto, tal vez, y él queda dueño de todo lo que hay. Se encuentra frente a un problema entre pastores, los pastores de Abraham, los pastores de Lot conflictúan con los pastores de Abraham. Abraham es pacificador, tan pacificador que le da la oportunidad a su sobrino de elegir el lugar que él escoja y que se separen, ¿a fin de qué? A fin de que no haya contratiempo con el testimonio. Lo vimos en el primer Parashah, en Lech Lechá, recordemos, que estaban allí como testigos los amorreos, los seduceos, y ellos están viendo que entre los pastores de Abraham y Lot hay conflicto, y Abraham, para evitar ese tipo de testimonio adverso, dice, mejor separemonos, y vemos que en ningún momento Lot respeta a su tío, todo lo contrario, le hubiese dicho en protocolo, digamos, de ética, le hubiese dicho, tío, pues, a donde tú escojas, yo voy al otro lado, pero Abraham le dice, no, escoge tú, y yo iré en sentido contrario, y él escoge lo que considera mejor, y aquí vemos también algo sobrenatural, porque aunque Abraham quedó en dirección al contrario de donde fue Lot, el sector hacia donde Abraham iba era un sector desértico, mientras que Lot escoge las llanuras, los ríos, aparentemente la abundancia, pero se fue en un camino de pecado, y vemos como Abraham, aún viajando en dirección a lo desértico, tiene la promesa de la bendición, y es grandemente y abundantemente bendecido, entonces volvemos al punto, veamos la misericordia del eterno, que aún permite que Lot salga con vida, y algo interesante, la familia, esto lo quiero resaltar, la familia, por eso este parachá es un parachá de, familia, familia para, la familia, porque si el eterno algo bendice es la familia, Génesis 1.28 dice, y los bendice Dios, ¿a quién? A la familia, claro, ¿cómo sale la familia? ¿Qué pasó en ese recorrido? ¿Hacia qué rutas salen? ¿Y qué pasó con la esposa del otro? Así es, vamos a tomar una pausa, y regresamos con la enseñanza, del día de hoy, estás escuchando, Estudio Bíblico, en familia, Así como el pastor estaba diciendo, antes de ir a esa pausa, creo que también es muy importante, lo que él estaba diciendo, en respecto a los ángeles, una vez más regreso, y digo esto, los hombres que entraron a Sodoma, no era Adonai, es muy importante esto, Adonai no estaba presente en ese lugar, primero que todo no tolera el pecado, y no está allí, segundo, estos dos hombres eran ángeles, eran hombres que iban a traer justicia a este lugar, el segundo de Pedro, donde la pastora estaba, en el verso 2, verso 11, la palabra de Dios nos dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición, contra ellas delante del Señor, o sea, los ángeles, lo único que hacen es, hacer el trabajo del Señor, el único que hace juicio, es Adonai, y ahí vemos la historia grande de Lot, saliendo por supuesto con sus hijas, con su familia, el Eterno le da tiempo a Lot, para que pueda salir a una ciudad pequeña, llamada Soar, y bueno, vemos toda esa transición tan grande, los ángeles lo despiertan al rayar del alba, justo al amanecer, al despertar del sol, y sale, sale esta nueva aventura de Lot, con sus dos hijas, no sus yernos, sus yernos se burlaron, lo cual se habían casado con, con familia de, de estas ciudades, ellos se quedan atrás, y sale otra vez Lot, con, a lo mejor, o sea, uno lo puede imaginar, que Lot entró a estas ciudades, con una gran cantidad de personas, porque se dividieron los pastores, de Abraham y Lot, y ahora sale, Lot de esta ciudad, solo con sus dos hijas, y su esposo, los demás se asimilaron, los, los, los demás se perdieron, se asimilaron, sí. Una cita que, que tiene que llegar también a nuestro corazón, en esta auditoría espiritual, que estamos haciendo, con Lot, en los tiempos de hoy, está en el libro de Judas, en el capítulo 6 y 7, yo creo que tú lo leas con nosotros, porque esta paracha, tiene una implicación espiritual, en la familia de hoy, dice, y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, les, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, recuerden que, estamos hablando de juicio, verdad, allí hubo un juicio, en los tiempos de Noah, hubo juicio, y Yahweh dice que va a haber un juicio, pero miren el verso 7, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera, que aquellos, habiendo fornicado, e ido en pos de vicios, contra la naturaleza, sodomitas, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo, del fuego eterno, no obstante, de la misma manera, también, estos soñadores, mancillan la carne, y rechazan la autoridad, y blasfeman, de las potestades superiores, ¿qué es lo que nosotros, estamos viendo aquí? Que, que Yahweh dice, que va a haber un juicio, ¿sabes que hoy en día, la gente no cree, que va a haber juicio? La gente hoy en día, no, yo creo que esa gente, que estaba viviendo en Sodoma, Gomorra, tuvieron la oportunidad, de que alguien les predicara, al mismo lote, va a haber juicio, va a haber juicio, entonces, Dios, quiere sacarnos a nosotros, amorosamente, de la ciudad de pecado, de la vida de pecado, Dios está haciendo un llamado, SOS, hoy en día, la familia, sal del pecado, vuelve, vuelve, vuelve a, 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 a las sendas antiguas, Dios tiene un plan, en este momento, y Él actúa sobre, sobre nuestras vidas, Pastor Apel, ¿usted cómo puede demostrar, que va a haber un juicio? Por favor, busque Apocalipsis 7, si son tan amables, y vean, si la palabra del Eterno dice, que lo habrá, o no lo habrá, claro, de hecho, nosotros, todo el mundo dice, no, pero, 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 pero juicio, pues el día de Yon Teruá, es un juicio, la fiesta de Yon Teruá, es el anunciamiento, de un juicio, en Apocalipsis capítulo 7, ¿verdad? Yahweh nos dice, que, que hay una, un grupo de personas, que Yahweh tiene separados, que Yahweh los tiene formados, pero que ese grupo de personas, es como el remanente, ¿verdad? Pero que luego viene, la parte de la, tribulación, para todo lo que es Apocalipsis 7, y Apocalipsis capítulo 8, tiene que ver, con el rompimiento del último sello, y viene todo lo que son, las siete trompetas, que tienen que ver, con la fiesta de Yon Teruá, entonces cuando tú escuchas esto, Pastor Lapini, pero a mí me gustaría saber un poquito más, acerca de las fiestas del Eterno, excelente, estás comenzando por un buen, por un buen lugar, ¿cómo puedo, aprender de las fiestas del Eterno? ¿Cómo le podemos decir a las personas, Caminito, todos los estudios bíblicos que tenemos, dónde los pueden ubicar, sabes que ayer en Face, nos preguntaron con mucha frecuencia, nos preguntaron, pero ¿cómo nosotros podemos saber de este tema, cómo nos podemos guiar? Hay que hacer estudios metodológicos, o sea, ¿cómo? Vamos paso por paso, nosotros hemos hecho ya seis series, de módulos de estudio bíblico, paso por paso para estudiar. Participa con nosotros en Familia, en nuestro chat. No, yo creo que también es muy importante, lo que la pastora está diciendo, porque justo, estamos hablando de muchas cosas, para poder conectar a lo que estamos, tratando de entender. Hablamos de Abraham, hablamos de Lot, hablamos de lo que está pasando, y mira que si uno no pausa, y toma las pausas que estamos tomando en la cita, no hemos salido de tres capítulos de la Biblia, imagínate el resto de la Biblia, toda la información que tiene para cada uno de nosotros. Con esto dicho, hablábamos de las fiestas del Eterno, es sorprendente, claro, nosotros ahora que las hemos estudiado, no conocemos todo, no estamos diciendo que lo sabemos todo, solo estamos diciendo que ya con la información, la información que tenemos, es suficiente, como para, para ver exactamente eso, de panes sin levadura, ¿cuántas veces leímos eso en el pasado? Y no lo entendíamos. ¿Le cocinó panes sin levadura? Ok, está bien, ahora que entendemos las fiestas, y vemos, pues es extraordinario, poder entender esas cosas, y es que, la Biblia está escrita, la palabra del Eterno, está escrita, inspirada por él, en una gran manera, que todo se conecta, todo es conectado, el Eterno no solo le dice a Abraham, te multiplicaré, sino que ya le está dando la ruta al Mesías, a Yeshua, como lo hemos hablado, o sea, ya le está, por supuesto, mostrándonos todos los detalles, desde el muy principio, desde el sacrificio de Isaac, todas esas cosas tienen que ver en conexión, y justo ayer estaba hablando con una persona, y ella me decía, no, estoy estudiando el nacimiento de Jesús, entonces le dije, ya que ahora tengo esta información, le decía, oye, deberías estudiar, ¿por qué en la ciudad no había espacio? ¿Por qué estaba tan llena? ¿Deberías estudiar tan? Entonces, ya cuando uno tiene toda esta información, es muy importante, por eso te invitamos a que te conectes con nosotros, en nuestro canal de YouTube, veas toda la información que tenemos allí, y como lo dice un hermano mesiánico también, dice, todo el contenido es gratuito, para ustedes, ahí está, es gratis, no hacemos negocio, ahí está, y me encanta que diga esas palabras. Como dice el pastor Walter, estamos aprendiendo. Y el pastor Walter también lo dice, todos estamos aprendiendo. Y Rico, ¿cómo dice? No me crean. No me crean a mí. Créanle a la palabra. Confuírenme, lo corroboren, muy bien, excelente. Tremendo. Esas palabras de Sodoma y Gomorra, son muy importantes, y creo que tenemos que conectar muy bien, porque ahí nos está dando una tipografía del Gena, de cuando Yeshua también lo dice, y dice, era un lugar específico en Israel, en Jerusalén, donde se botaba la basura, era un lugar donde se iba y se tiraba todo lo mal. Los desechos. Sí, entonces cuando Yeshua dice, así como en Gena, así como allá se sufre, es algún lugar cochino, es al sur de Jerusalén, o sea, está bien cochino allá, nos da una tipografía también de lo de Sodoma y Gomorra, y como el pastor decía, el sufre, el calor tan fuerte, y la muerte tan mal, que esta gente sufrió allí, por la maldición, de no obedecer, y irse en sus propias pasiones. Creo que, tenemos que una vez siempre pausar, y ver cómo Lot, tú lo dijiste, entregó hasta sus propias hijas a estos hombres, y creo que por supuesto, por respeto a que él entendía que éstos eran hombres, Kadosh, Kadosh, muy importante eso, y creo que también, le muestra también a Donai, wow, Lot, da un sacrificio, de sus propias hijas, o sea, ofrece sus propias hijas, en, en respeto a, a estos dos hombres, que lo están cuidando, a él, y creo que nos muestra un poco, el corazón de Lot. Él vio esto como una solución viable, al conflicto que había, frente a ese pecado, es decir, que no se tocara a los hombres Kadosh, y enfrentar esa situación, con sus propias hijas. Claro, y tenemos que entender esto también, no sabemos la condición de las hijas. Ese es el punto, precisamente recordemos que las hijas, porque las hijas hacen, las hijas nos muestran el carácter cuando, cuando, evidentemente cuando salen de la casa, y van hacia Soar, y permanecen allí, posteriormente, van a una cueva, y allí pasan muchos, muchos días, procurando ir hacia la montaña, recuerden que cuando ellas creen, que el mundo se terminó, que prácticamente ellos son los únicos, tres habitantes, que pisan la tierra, entonces ellas que hacen, hacen, un acto, que tiene que ver con el pensamiento, sodomita. Exacto. Que es cual, el incesto, es decir, todo lo que tiene que ver, nos está mostrando que el carácter de Sodoma, estaba en el corazón de ellas, ahí lo estamos viendo, por lo tanto, cuando Lot, prefiere entregarlas, prefiere entregarlas, porque como padre sabe, que sus hijas, no eran unas mujeres, dignas, eran mujeres, dicen, nunca han tenido hombre, dice la palabra, nunca han conocido un varón, pero sabe, que el corazón de ellas, es un corazón contaminado, tú usas la palabra asimilado, pero ellas nacieron allí, fueron criadas allí, ellas vivían el mundo, de pecado de Sodoma, y es por lo tanto, trae como consecuencia, el tema del incesto, ahí también hay un tema, que solo lo voy a mencionar, porque sería interesante, y lo comento, porque es bueno hermanos, que cuando lean, investiguen, escudriñen, tengamos seriedad, en lo que leemos, y en lo que buscamos, y es esto, ¿será posible realmente, que Lot, no haya percibido, el haber tenido relaciones sexuales, con sus hijas? Es decir, un acto de embriaguez, ¿a qué punto? ¿A qué punto? Es decir, una embriaguez, al punto de perder el conocimiento, es mi pregunta, o realmente Lot, estando en estado de embriaguez, sabía lo que estaba pasando, es una pregunta, solo es un tema, lo traigo a colación, por parte del estudio, pero no quiero entrar allí, para hacer las conjeturas, sobre el tema, solo quiero, que lo considere. Por eso, cuando estamos estudiando, Torah, y estamos estudiando, este tipo de parachá, y llegamos a este momento, de estas relaciones, sexuales, incesto, que hubieron, en la vida de Lot, nosotros tenemos que hacernos, una pregunta, ¿qué tipo de ADN, cargamos en iniquidades? Una de las cosas, que nuestra gente, de hoy en día, Torahicamente, nuestras congregaciones, debe y tiene que realizar, en su vida espiritual, es un tikún, una rectificación, generación leal, por todos los pecados, cometidos con Adonai, cuando nosotros, vemos lo que es, lo explique eso, pastora Pili, el tikún, tikún, es un techuvá, un verdadero arrepentimiento, corregir, pero también es, reponer, claro, claro, un techuvá, retorno, y tikún, arrepentimiento, y corrección, y, y sabes que hoy cuando, como hay una frase, en el argor evangélico, hoy en día, que dice, en 2 Corintios 5, 17, dice, bueno, nosotros somos, nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, y aquí, todas son hechas nuevas, metemos todo en el paquete, y no sabemos, no estamos entendiendo, que en el ADN, se necesita un tikún, una corrección, de todo lo que son iniquidades, precisamente, usted me puede explicar, pastora Pili, donde la Biblia me puede decir eso, Yeshua, Yeshua tuvo que venir a hacer rectificación, por los pecados, generacionales, de nuestra vida, y si nosotros no hacemos, un balance espiritual, por eso me gusta la fiesta, la convocatoria de Yom Kippur, porque la convocatoria de Yom Kippur, es una posición, del pueblo de Adonai, frente a lo que es la rectificación, frente a lo que es, la techubá, y miren, definitivamente, usted me puede decir, sí pastora, yo eso lo sé, pero yo le voy a decir, humildemente algo, hasta el año pasado, para mí, la palabra arrepentimiento, estaba basada, en pedirle perdón al eterno, perdóname, siete, siete veces, me pido perdón, por todas las cosas que había pasado, sí, 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 pero llegó un momento, donde el pastor Alfaro, si usted quiere, vaya a buscar, el paracha, de la, de, perdón, la fiesta de Yom Kippur, de este año, 5,780, y el pastor dijo algo, que me tocó el corazón, que tiene que ver, con la vida del otro, él dijo, ¿qué es, techubá? que nosotros creemos que sí, techubá es arrepentimiento, pero, momentico, techubá es volver a Dios, volver a Adonai, eso cambió mi vida, y, y, y espero que, que ya haya cambiado la suya, eso me pasó a mí, en la enseñanza de Yom Kippur, ¿por qué? Porque es que la gente dice, ah, yo ya le pedí perdón, oh, sí, yo ya me arrepentí de mis pecados, pero no has vuelto a Adonai, no has vuelto a él, y, y una de las cosas que el Eterno nos está diciendo en el paracha de hoy, disculpen, es, que de, de ese nivel de pecado, si dice, entre más pecado hay, donde sobreabunda el pecado, sobreabundo la gracia de Adonai, ¿verdad? Y viene ese momento donde, hay un salmo que dice, de, ¿dónde lo hallé a David? Y contesta el salmo en Sedón, acuérdense en todo lo que expliqué con Ruth, con la Moabita, para explicarte esto, Yahweh está buscándonos a nosotros, ahora mismo. Sí, tremendo, tremenda esa, esa palabra y esa conexión allí, porque también, pastor, no sé si lo mencionamos, pero de Lot, salen los Moabitas, y los Amonitas, o sea, tremenda esa palabra ahí, porque entonces vemos, un, una, una conexión ahí tan fuerte, de las, de las, de los pueblos, que también van a ser fuerte, contra, de Israel, por la decisión que estas dos, mujeres tomaron allí, en esa cueva, por descendencia de Lot, salen dos hombres, que ahora una vez más, son los Moabitas, y los Amonitas, tremendo. ¿Qué conclusión le podemos dar nosotros hoy? a este tremendo, para chajir el camionito al faro, yo, aquí tenemos que depender, de mucho del tiempo, de muchas cosas, porque, eh, esto genera, mucho trabajo ministerial, pero yo creo, que se nos, si hoy terminamos nuestro programa, con la conclusión, de lo que es lo, el, Sodoma y Gomorra, se nos queda por fuera, algo maravilloso, y es, el momento, en donde, Abraham, entra en el sacrificio, a Isaac, que eso no, no lo podemos perder, por nada del mundo, porque ahí hay, toda una cantidad de evangelio, para dar, pero, ¿cómo nosotros podemos concluir, el mensaje, de hoy, para nuestras vidas, para la familia? Pues mira, veo algo muy interesante, y este, tú enseñas mucho, sobre este tema, y es, sobre, la genealogía, si, mucho, vemos a un Lot, que viene, de la generación, o de la genealogía, de su tío, de su, de su papá, que es Nahor, Nahor, el, perdón, Arán, el padre de Lot, y hermano de Abraham, de Tare, pero también sabemos, que viene de la genealogía, de Sem, como Semita, ahora, Lot, se casa, con una mujer, Sodomita, esa mujer, Sodomita, es una mujer, que tiene una conexión, genética, con un pueblo, perverso, pagano, absolutamente, es decir, si, si rastreamos, dices, tú utilizas una palabra, Camilo, que me gusta mucho, si hacemos una ruta, en la vida, de la mujer de Lot, no se dice su nombre, bueno, en algunos medidas, se considera algún nombre, pero, pero, si hacemos la ruta, en la vida de ella, nos daremos cuenta, que es una ruta, totalmente, de contaminación, pecado, y esa unión, de un hombre justo, como la palabra lo enseña, con una mujer, en contaminación, ocasiona un problema, en sus hijos, iniquidad, y los hijos, vienen con una iniquidad, con una contaminación, tan bárbara, que vemos, como las hijas, pasan, a relaciones incestuosas, con su padre, ahora, apliquémoslo, al siglo XXI, dijiste hace un momento, pastora, viene juicio, para la tierra, por supuesto, el eterno, tiene la misericordia, con nosotros, de darnos la oportunidad, todavía, recuerden, lo que pasó, el 9-11, cuando estos, atentados, de las torres gemelas, la pregunta, que todas, las naciones, se hicieron, por lo menos, creyentes, es, y donde estaba Dios, pero miren esto, hermanos, yo les pregunto, donde estaba Dios, cuando el holocausto, los nazis, pretendían, erradicar, de la faz, de la tierra, al pueblo, judío, y si es cierto, que murieron, un sinnúmero, de personas, pero si es cierto, también, que hasta el día, de hoy, el pueblo, y la nación, de Israel, permanecen, al momento, de la grabación, de este programa, estamos siendo testigos, de la manera, como, cientos, de misiles, penetran, a la tierra, de Israel, en este mismo momento, está sucediendo eso, pero tenemos, una promesa, del eterno, y es a donde quiero, cerrar con mi conclusión, hay una promesa, esta tierra, te la entregaré, a ti, a tus generaciones, perpetuamente, es decir, que esta tierra, de Israel, no desaparecerá, pero cerremos, en la conclusión, diciendo, cuán importante, es, que un varón, tenga, la palabra que nos dice, su ayuda, idónea, por eso, no es prudente, un matrimonio, en yugo desigual, claro, el zorro feroz, con la ovejita mansa, ese es un matrimonio, agua y aceite, o termina, él siendo manso, y ella termina, siendo la zorra feroz, eso la palabra nos dice, la mujer virtuosa, la mujer virtuosa, edifica su casa, la mujer virtuosa, y como hombres, les voy a dejar un mensaje, y cierro, en mi mensaje, como hombres, quieres que tu matrimonio, funcione, como varón, hay cuatro letras, que establecen, que tu matrimonio, funcione, A, perdón, O, B, D, C, y tu matrimonio funciona, ah, sí, muy bien, bueno, yo creo que, este, me gustaría que ustedes, hoy, en la conclusión que tenemos, de nuestro paracha de hoy, uno de los temas, el año pasado, el Eterno me permitió hacer un tema, que se llama, la iniquidad del ADN, que es, tremendo tema, de liberación, y de sanidad, y de retorno a Yahweh, que tomaras un tiempo, y buscaras allí, en estudio bíblico, Maná, está también, eh, el tema, sobre, cómo nosotros, podemos hacer, un asticún, un techuba verdadero, en nuestro ADN, porque el ejemplo, que nos da a nosotros, la historia, de la vida, de Lot, con la generación, Moabita, y Amonita, nos, nos toca a todos, y esas áreas, se tienen que, sanar, y liberar, y es un llamado, ese o ese, de Adonai, para el tiempo de hoy, amén, tremendo, muchas gracias, a todos ustedes, mis hermanos, por estar con nosotros, en el día de hoy, ha sido extraordinario, este estudio, les invitamos, que lo vean, una vez más, que estudien con nosotros, que lean la palabra, y por supuesto, que disfruten con nosotros, como nosotros, lo hacemos aquí, en esta cabina, los estudios, de la palabra, regresen con nosotros, cada semana, estaremos aquí, haciendo estos estudios, de, para allá, la siguiente semana, también será extraordinario, cada semana, se pone mejor, y les invitamos, que compartan estos videos, en sus redes sociales, por medio de YouTube, envíenselo, a otras personas, porque como les decía, hay cosas, usted puede pensar, que hay personas, que han estado, en la iglesia evangélica, por años y años, ayer hablaba, con una persona, y como les decía, esta persona decía, bueno estoy estudiando, el nacimiento de Jesús, y le decía, estudia esto, esto y esto, y le dije, se piensa, que Yeshua nació, en tiempos de septiembre, octubre, en la fiesta de su codice, no en diciembre 25, entonces ahí, imagínate, solo con eso, te da una idea, de donde está, entonces esta persona, en su vida espiritual, y verdaderamente, como hemos estado, tan ciegos, por tanto, tanto tiempo, escríbanos, escríbanos, a nuestro portal, de Israel Casa Integral, punto com, allí estamos disponibles, para poder ayudarles, de la mejor manera posible, si no tenemos la respuesta, la buscaremos, y le ayudaremos, y haremos un programa, de esa pregunta, también, gracias a todos ustedes, será hasta la próxima vez, cuando regresaremos, en este programa, de Parashah, para la familia, Shalom para ustedes, un abrazo, Shalom, bendiciones, gracias, 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 Gracias.